Hola mis queridas amiguitas y amigos, aquí me tienen compartiendo otro video. En esta ocasión voy a compartirles este alimento. Este es un alimento que ayuda para, ayuda a desinflamar. Debido a que todas las enfermedades que se padecen son debido a inflamación. Este es un alimento que yo le hacía a una amiguita que hace años, hace ya bastantes años, yo les conté en un video lo que le pasó a ella. A ella la desahuciaron, ok. Estaba muy malita y yo puse en práctica lo que leí en este libro que tengo del famoso neurólogo francés, David Servan. Y lo puse en práctica, es algo que él dice que debemos tomar todos porque ayuda también para la artritis, para cualquier inflamación. Si usted tiene dolores, es preparado a base de cúrcuma. La cúrcuma es una, es un desinflamar, ayuda a desinflamar. Pero un dato muy interesante que aprendí y que lo comparto con ustedes, es que si usted compra la cúrcuma en cápsulas y la toma con agua, a usted no le beneficia para nada. Porque la cúrcuma tiene que ser mezclada con aceite. Con agua no se puede mezclar. O sea, si usted la mezcla, entra a su cuerpo y no le beneficia. Tiene que ir con aceites. Entonces, le voy a enseñar cómo preparar este alimento que yo le daba a mi amiga. Y bendito sea Dios, vi cómo se recuperó. Así es de que, claro, también con los tratamientos que le habían dado, ella le habían dado radiación por mucho tiempo, pero los doctores le dijeron que ya, no, la desahuciaron. Entonces, yo le empecé a dar este alimento y se recuperó. Así es de que todas las que tienen cualquier problema de células malignas, tienen que agarrar sus tratamientos de su médico. Los que, lo que le dé. Y esto es para reforzar sus defensas. Acuérdese que los alimentos son los que refuerzan las defensas, ¿ok? Entonces, les voy a enseñar cómo prepararla. La cúrcuma, acuérdese, mis amiguitas, tiene que ser preparada con aceite. ¿Ok? Esta es la forma correcta. Voy a agregar una cucharada. No, no puedo meter la cuchara al frasco. Entonces, así. Ok. Una cucharada. Ahí está. Una cucharada de cúrcuma. Y le voy a agregar una cucharada de aceite. El aceite puede ser aceite de olivo, puede ser aceite de linaza, cualquiera de esos dos aceites. Pero siempre usted fíjese, cuando usted compre un aceite, tiene que venir, no nomás que diga extra virgen. Si dice extra virgen, no, ese no sirve. Tiene que, ni tampoco si viene en una botella transparente. Tiene que venir en una botella oscura y tiene que decir cold press. Está prensado en frío. Entonces, ese es el aceite, tanto de olivo como el del flaxseed, de la linaza, que debemos de comprar. El que viene de prensado en frío, porque es el que nos aporta los beneficios. Les voy a dejar los links, mis amiguitas, de cuál es el que estoy usando, por si ustedes quieren usar este. Ok. Le voy a agregar una cucharada de aceite de linaza. Este tratamiento yo se lo daba, le daba una cucharada a mi amiguita, tres veces al día, antes de cada comida. Y como en dos meses fue a sus chequeos y se sorprendieron. Que le dijeron que incluso creían que se habían equivocado. Imagínense, ocho meses de tratamiento que le dieron, que les tumbaron su pelo, se le cayeron las cejas, todo. Y según era equivocación, ¿le hicieron un tratamiento por equivocación? No. Lo que pasa es que con la ayuda de nuestro Padre Dios y los tratamientos, los alimentos, nosotros podemos fortalecer las defensas. Ok. Acuérdese que la cúrcuma siempre va con aceite y con pimienta negra para que se pueda absorber. Ok. Así es de que la voy a preparar con, la voy a poner más o menos como media cucharadita de pimienta negra. Lo mezclamos y nos tomamos. Esto tanto ayuda para la persona que esté padeciendo enfermedades como para la que quiere prevenirlas. Ok. Yo la tomo y siento que me ha ayudado mucho para mi artritis y para sentirme bien, mis amiguitas. Porque pues ya no soy, ya no soy joven y he padecido de, de problemas y, pero bendito sea Dios, la alimentación es mucho, muy importante para, para recuperarnos. Ok. Así es de que, recuerde, tómela con aceite, una cucharada de aceite, una cucharada de, de cúrcuma y media cucharadita de, de pimienta negra. Bueno, tómesela tres veces al día, déselos a sus familiares que tengan algún problema, tres veces al día antes de las comidas y ponga fe en Dios y todo va, va a salir bien. Ok, mis amiguitas, compartan estos videos porque hay muchas personas que necesitan ayuda para sentirse bien, para estar saludables y hasta nos rejuvenecemos y estamos saludables, mis amiguitas. Así es de que, no se les olvide, si les gustan mis videos, suscríbanse al canal, activen la campanita y compártanlo con sus amigos. Si mi padre Dios me permite, yo les seguiré compartiendo videos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo. Nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. Hasta el próximo video.